El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y en otra noticia bonita, había una vez un estudio de Disney Animation, ya puede disfrutarse en Disney Mass como parte de la celebración del 100 aniversario de Disney. El espectacular tributo al legado del estudio también puede ser visto desde hoy en Disney Channel y Disney Junior. Con la participación de 543 personajes de más de 85 películas y cortometrajes de Disney, había una vez un estudio, da la bienvenida a héroes y villanos, príncipes y princesas, amigos inseparables y hechiceros. Con animación novedosa que combina dibujos a mano y digital para celebrar 10 décadas de historia, arte y logros tecnológicos, Mickey Mouse lidera el emotivo y alegre reencuentro de amados personajes que se reúnen para una foto de grupo. Con motivo del centenario de Disney, el cortometraje está escrito y dirigido por Dan Abraham y Trent Curry y producido por Yvette Marino y Ralford Simonsen. ¡Chécalo! ¡Está hermoso! Te invito aquí en Vegas News Radio.